Hola mis amores, bueno pues mira lo que os traigo hoy, unas riquísimas albóndigas hechas de pollo y pavo sin nada, nada, nada de aceite, ¿vale? El día que podremos comerlo en proteínas y verduras o simplemente si no estás haciendo dieta y quieres comer comida saludable, pues nada, ¿quieres ver cómo la hemos elaborado? Pues te invito a mi cocina, ¡vamos al lío! Bueno, mirad, aquí os enseño a hacer una riquísima albóndiga con tomate, mirad, la carne picada pero sin pan rallado, ¿vale? Simplemente la carne hecha a bolita, le hemos puesto, ¿veis? Que apenas se ve unas gotitas de aceite, la hemos puesto y ahora a fuego lento en el pincón, ¿vale? Las iremos moviendo, las vamos a tapar, yo las voy a tapar con esto y vamos a dejarla hasta que estén totalmente hechas. Bueno, mirad, pues ya las tenemos cocidas y ahora lo que vamos a hacer es subirle el fuego al número 9 y sin parar de moverla hasta que se queden doraditas. Bueno, una vez que ya las tengamos doraditas, mirad cómo queda, tenéis que tener cuidado porque al no tener ningún aceite, pues se os pueden quemar, ¿vale? Así es que tenemos que estar moviéndolas seguidamente. Mirad, aquí tengo una salsita de tomate que he hecho, le he puesto tomate, le he puesto cebolla, le he puesto pimiento rojo, le he puesto un poquito de albahaca y le hemos frito la salsa de tomate, ¿vale? Así es que ahora se la vamos a agregar. Y la voy a dejar en el número 2, ¿vale? Está puesta al alitro en el número 2. La voy a tapar, ahora las voy a tapar y las voy a dejar como unos 20 minutos más o menos. Os recuerdo que está en el número 2, ¿vale? Y ya tenemos nuestras albóndigas terminadas. Espectaculares, sin nada de grasa, que podremos comer tanto en dieta como quien no está en dieta, porque es una manera más sana de comer, claro está. Y las vamos a dejar, ahora, tapaditas. Bueno, mis amores, pues aquí tenemos nuestras albóndigas terminadas. Mirad qué pinta acá, ¿eh? Buenísima. Así es que, ya sabéis. Si queréis comer sano, seguidme en los directos de Nuria, que os estaremos esperando. Mirad qué pinta, madre mía. Pues nada, si las queréis hacer y tenéis algún problema, ya sabéis, me mandáis un privado. Y también, si lo habéis hecho, me decís qué tal os ha parecido, ¿vale? Por cierto, la carne, que sea de pollo, pago. Un besito y feliz cocina. Un besito y feliz cocina.